Oye miren, les voy a enseñar otra vez como levantar la basura rápido, ok? Vamos a agarrar la bolsa así y a ponerlo en los zapatos y vamos a agarrar la escoba, la vamos a estirar con los pies en la bolsa y vamos a empezar a levantar la basura rapidísimo, en menos de un minuto ya está toda la basura adentro Estos trucos los aprendí en el ácido ¡Listo!